Buenos días a todos y, como ha dicho Borja, bienvenido a esta casa que es vuestra. Vamos a intentar brevemente que cada uno de los presentes, primero, haga un acercamiento a su entidad y luego pasaremos a hacer algunas preguntas para aclarar y, sobre todo, para que el mensaje llegue a todos los equipos. Me imagino que los del sector conocéis a los que me acompañan. Aquí tenemos al fundador de Berkami, que todos conocéis, una plataforma pionera en el acceso a la financiación del sector creativo, y nos acompaña su cofundador, que es Jonás. Tendréis, tenéis delante de vosotros, para no enredarme a leer todo lo que está aquí, tenéis la biografía de cada uno. Me gustaría que brevemente nos presentara qué hacen en Berkami y, sobre todo, qué posibilidad tenemos nosotros, el sector creativo, para acercarnos a esa plataforma. Muy bien. Me acerco un poco al micro. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Néstor, por la presentación. Yo soy Jonás Sala, soy uno de los cofundadores de Berkami. Y, bueno, Berkami significa, en Esperanto, amante de la creación, y es un poco lo que nos dedicamos desde hace ahora siete años. Entonces, nosotros trabajamos con la modalidad de crowdfunding de recompensa, es decir, que los proyectos que buscan financiación en nuestra plataforma básicamente ofrecen siempre, en general, a cambio, pues el producto que quieren llevar a cabo una vez esté finalizado, con la modalidad también de todo o nada, es decir, que tienen que conseguir el objetivo que buscan, o si no, digamos, que no se cobra nada a nadie. Esto funciona pues como, digamos, garantía para las dos partes, que realmente el proyecto se va a poder sacar adelante y la gente que ha aportado podrá recibir las recompensas a las que el creador se ha comprometido. Y la otra característica sería que estamos, digamos, especializados en el sector, pues esto, creativo y cultural. Es decir, financiamos desde, pues, películas, discos, libros, cómics, diseño de producto, y tanto desde creadores individuales hasta entidades o, pues, colectivos que quieran financiar este tipo de proyectos creativos, culturales, en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, pues, como comentaba Néstor, pues fuimos pioneros en Europa en adaptar este modelo y traerlo, pues, a nuestro país y a Europa. Y un poco, pues, nuestra historia. Nosotros somos un padre y dos hijos que fundamos Bercami ahora hace siete años y ahora, pues, ya hemos crecido, ya somos, bueno, mi padre es biólogo, yo soy doctor en física, mi hermano es historiador del arte, ¿no? O sea, que no teníamos, digamos, unas formaciones muy distintas, pero todos nosotros lo que compartíamos es que éramos grandes consumidores culturales, ¿no? Entonces, nos interesaba, como consumidores, que existiera esta posibilidad en nuestro país de financiar proyectos de esta nueva forma, porque al final encontrábamos que era una forma de implicarnos en los proyectos muy distinta de la que existía hasta el momento, ¿no? Hasta el momento podías ir al cine, podías comprar un libro en una tienda, pero participar de una campaña de crowdfunding para financiar un libro es una experiencia muy distinta, porque al final puedes estar en contacto con el autor, puedes encontrarte con él en una presentación y que él te entregue, ¿no?, de su mano, pues, el libro, y al final durante la campaña también vives una experiencia de decir, bueno, a ver si entre todos conseguimos financiar este libro o hacer realidad esta película que a mí me interesa. Y esta experiencia nos parecía muy interesante y también poder conseguir estos retornos, estas recompensas, estas experiencias distintas que al final hacen, pues, que participar de una campaña de crowdfunding sea una experiencia cultural distinta a las que existían hasta el momento. Entonces, nosotros también entendíamos que como plataforma teníamos que hacerlo atractivo y seguro para los consumidores, porque al final es lo que hace que este modelo sea sostenible y pueda perdurar en el tiempo. Entonces, básicamente, ¿no?, para que nos entendamos, nosotros entendemos que crowdfunding cultural es invertir el orden del consumo cultural habitual, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacías, pues, era esto, era ir a la tienda, comprar un libro. Ahora lo que hacemos es invertir este orden del consumo, es decir, si a ti te interesa este libro, me lo compras ahora y yo tendré el dinero para poder editarlo. Lo mismo que una película, con un juego de mesa, con lo que sea. Entonces, ¿qué estamos haciendo como creadores de proyectos? Estamos trabajando directamente con nuestros consumidores, es decir, estamos eliminando los intermediarios tradicionales en esta fase, ¿no?, en la fase de financiación. Con lo cual, podemos ofrecer el producto final, el producto producido al precio de venta, pero, digamos, nosotros tenemos un margen mucho más grande que si vendemos, pues, un libro en una tienda, ¿no?, para seguir con este ejemplo de los libros. Con lo cual, al final, puede ser un intercambio donde las dos partes salen ganando, tanto el mecenas como el autor, porque el autor tiene el dinero para producir aquello, y el mecenas puede conseguir un producto cultural, pues, al precio normal, que lo encontraría también en las tiendas. Con lo cual, y además, siempre con algunos extras, pues, puede estar dedicado y vive esta experiencia. Con lo cual, al final, las dos partes, pues, salen ganando, y esta es un poco, entendemos nosotros, o la que intentamos trabajar nosotros, el crowdfunding cultural. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros como plataforma? Pues, nosotros lo que hacemos, sobre todo, lo que nos diferencia, por ejemplo, del modelo más anglosajono-americano del crowdfunding, y en esto, ¿no?, pues, compartimos las plataformas que estamos aquí, pues, trabajamos el crowdfunding de manera mucho más cercana, es decir, que nosotros, todos los proyectos que recibimos, los analizamos y los asesoramos uno por uno. Una persona de nuestro equipo, pues, está en contacto con el creador en todo momento para ayudarle a plantear su campaña con garantías de conseguir el objetivo que se plantea. Y esto hace, pues, realmente que el porcentaje de éxito comparado con plataformas americanas, pues, sea mucho superior, ¿no? Tenemos una herramienta puntera, ¿no?, pues, esto que pone, facilita la vida a los autores que quieren financiarse de esta forma, ¿no?, porque facilita, pues, el contacto con los mecenas, poder cumplir, ¿no?, con todos los compromisos, etc. Damos seguridad a las dos partes, ¿no?, que hay una transacción, ¿no?, pues, una garantía como plataforma de que las transacciones que se ejecutan en la plataforma, pues, se llevarán a cabo, etc. Ofrecemos también una exposición extra, ¿no?, porque estar en Verkami, al final, es la mayor plataforma en España de crowdfunding creativo cultural, con lo cual tienes una exposición extra para tu proyecto de gente que visita la plataforma y, pues, llega por un proyecto, pero aporta otros proyectos que le interesan o que ven interesantes en la misma. Y, además de plataforma, pues, también realizamos distintas actividades, ¿no?, como podría ser, pues, un concurso de prototipos de juegos de mesa, colaboramos con la Televisión de Barcelona haciendo un crowdfunding en directo, ellos emiten un piloto de una webserie y en directo se ve la recaudación que está teniendo esta webserie, ¿no? Entonces, la gente que la está viendo, si le interesa la webserie, para que se emita posteriormente en la televisión, pues, ellos pueden entrar en Verkane, hacer la aportación y ven en tiempo real cómo se suma esta aportación, pues, esto en la pantalla de este televisor, ¿no?, digamos. Entonces, que realizamos distintas, también, iniciativas, más allá del crowdfunding propiamente para proyectos, pues, para promover y para ayudar la creación y los jóvenes creadores. Entonces, colaboramos, pues, esto con Radio Nacional, con el Salón del Cine, también, haciendo un crowdfunding en directo, etc. Después, algunos datos de Verkami. En estos siete años, pues, hemos financiado más de 6.100 proyectos hasta el momento con éxito. Y, como os comentaba, pues, estos son más de tres de cada cuatro proyectos que se plantean en Verkami y acaban consiguiendo el objetivo. Para que os hagáis una idea, pues, esto, pues, Kickstarter y Indiegogo tienen porcentajes de éxito de 20-30%, ¿no? Y, sobre todo, pues, la diferencia, ¿no?, pues, está en este acompañamiento, en este asesoramiento que realizamos con todos los proyectos que publicamos. Y esto ha sido gracias a más de 830.000 aportaciones de personas, ¿no? Es decir, que, al final, la fuerza del crowdfunding está aquí. Está en que gente desconocida confía en proyectos de gente que tampoco conocen de nada, ¿no? Entonces, realmente, esto es lo que cada día nos sorprende, es decir, que se generen estas relaciones de confianza entre artistas y su público. En total, esto representa, pues, unos 31 millones de euros que han ido a parar a estos creadores para que hagan, en realidad, estos más de 6.000 proyectos y con mecenas y creadores de más de 132 países, ¿no? Y algunos datos que también recogíamos en nuestro resumen del 2017 y es que, pues, casi un 40% de los usuarios de Verkami son repetidores, es decir, que han aportado a más de un proyecto, con lo cual, esto que os decía, que hemos generado, pues, una comunidad de personas que les interesa la cultura, que les interesa la creación y también esta nueva forma de financiar proyectos, ¿no? Es decir, que no es una cosa de una vez, sino que les interesa, les gusta esta forma de financiar. Y después, también, un 26% de los proyectos que hemos financiado son de autores repetidores, ¿no? Es decir, que hay autores que han conseguido hacer del crowdfunding una forma, digamos, sostenible de financiar, bueno, de vivir, ¿no?, y de poder seguir financiando proyectos. Hay autores que han financiado, pues, 5, 6, 7 proyectos en Verkami, lo cual realmente demuestra que el crowdfunding puede ser un modelo sostenible de creación. Y, finalmente, pues, apuntar algunas ideas que también el crowdfunding nos parece interesante porque es más que financiación, ¿no? No solo conseguir dinero, que al final es lo que vemos cuando entramos en una plataforma, sino que también es, por ejemplo, poner una idea a prueba, ¿no? Es decir, cuando tenemos un prototipo, a veces, de un producto, pues, hacer una campaña es una buena forma de ponerlo a prueba. Un buen ejemplo, muy rápidamente, y ya para ir terminando, pues, tenemos un muy buen ejemplo, que era una gente que quería sacar un vino escape room, ¿no? Un escape room, no sé si conocéis, ¿no? Esto que son varias pruebas y tal, quería hacer un vino con distintas... Bueno, cuando te lo ibas tomando, pues, ibas resolviendo un caso, ¿no? Y en este, entonces, plantearon una campaña para financiarlo, ellos lo querían dirigir a amantes del vino. Entonces, hicieron un proyecto con un precio del vino, que era un poco caro, ¿no? Porque decían, bueno, la gente que le gusta el vino, pues, va a pagar un poco más, etcétera. Hicieron su campaña y no funcionó. Pero sí que vieron durante la campaña que la gente que le interesaba era la gente que le gustaban los juegos de mesa, pero esta gente estaba acostumbrada a pagar bastante menos, ¿no?, por un juego, que eran, pues, esto, 15, 20 euros. Entonces, replantearon la campaña, lo dirigieron directamente, pues, a los amantes de los juegos de mesa, ajustando el precio de este vino, y al final, pues, consiguieron esta campaña y lo superaron su objetivo, consiguieron, en caso, 10.000 euros para producirlo y, en breve, pues, estará ya, pues, en tiendas de juegos y en bibliotecas, etcétera. También para quitar riesgo la producción cultural, porque al final tú tienes el dinero por avanzado, cuando lo produces, pues, tienes una serie de, bueno, por ejemplo, un libro, ¿no?, cuando lo tienes producido, con 100 mecenas puedes producir 500, 600 libros. Todo este excedente ya lo puedes vender y a partir de aquí ya puedes sacar un beneficio neto, ¿no?, porque tú ya has pagado todos los gastos asociados, pues, a la edición y a la impresión. Y una cosa muy importante que también nos sirve para generar comunidad, ¿no? Hasta el momento tú no sabías quiénes eran la gente que te estaba comprando, por ejemplo, a través de, digamos, en las tiendas o la gente que te iba a ver al cine. En cambio, haciendo una campaña, sí que realmente, pues, tienes los contactos directos de esta comunidad, con lo cual te permite esta, digamos, bueno, que puedan, si tú la comunidad la vas fidelizando, pues, esto te permite seguir creando con ellos, ¿no? Esto es un trabajo que tienes que realizar, pero, digamos, te sirve para ir generando, ampliando estas comunidades y, al final, es uno de los activos más importantes que puedes tener como creador, es tener una comunidad y que sea tuya, ¿no?, de terceros, sino que sea tu comunidad, ¿no? Y también, pues, finalmente, como una campaña de comunicación, ¿no?, porque, al final, estás lanzando tu proyecto antes de que sea realidad, con lo cual son dos campañas, una cuando lo estás haciendo y una cuando lo sacas, con lo cual te permite una exposición extra y generar nuevas interacciones y nuevos públicos, ¿no?, también. Bueno, hasta aquí un poco y después ya seguiremos, ¿no?, con el debate aportando cosas. Muy bien, muchísimas gracias, Jonal, muchísimas gracias. Además, muchas gracias, decía, y además has respetado el tiempo que te hemos dado. Sí, muy bien, queríamos. Y la verdad que es un gusto escucharte y, sobre todo, decirnos, por lo menos reforzar algunas ideas que ya teníamos como que las plataformas han venido a quedarse, porque después de siete años y con todos los datos que nos estás dando, lógicamente podemos afirmar que es un modelo o una forma de financiarse alternativa que está aquí para quedarse. A ver qué nos cuentan nuestros amigos de goteo. Susana, tenéis su presentación, como he dicho, tenemos el tiempo muy limitado para no tener que leer su biografía, que es una biografía muy extensa. Es la presidenta de la Fundación Goteo y nos va a explicar brevemente en qué consiste y qué hacen ellos. Vamos a ver. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero de todo, muchas gracias a la Subdirección de Industrias Culturales y Mecenazgo por la invitación y por la posibilidad de compartir con todos vosotros y vosotras la visión de la Fundación Goteo en este debate de hoy. Soy Susana Noguero, soy fundadora, cofundadora y presidenta de la Fundación Goteo y que, entre otras funciones, gestiona la plataforma de crowdfunding goteo.org. Quería empezar esta mini presentación un poco planteando un escenario. ¿Qué pasaría si pudiéramos unir los intereses de la ciudadanía con los intereses de las instituciones públicas y los intereses de las industrias culturales? Bien, ese entorno de corresponsabilidad y de transparencia es goteo.org, porque justamente eso es lo que estamos haciendo. En el 2011, cuando empezamos a diseñar la plataforma goteo.org, partíamos de ese mismo escenario y después de 15 convocatorias de matchfunding realizadas en España y en Europa, podemos afirmar que ese escenario tenía todo el sentido. Nuestras convocatorias de matchfunding lo que hacen es combinar el crowdfunding, que ha explicado también Jonás, con otros fondos, fondos públicos y fondos de organizaciones privadas. De manera que, por cada euro ciudadano de un micromecenas, una organización pública o privada aporta, suma, otro euro a la campaña de crowdfunding. Aquí tenéis un mapa de diferentes convocatorias que hemos llevado a cabo. Muchas organizaciones repiten con nosotros en este modelo. Hemos captado más de medio millón de euros que se han distribuido en diferentes campañas de crowdfunding. Más o menos el porcentaje es un 38% de lo que al final esas campañas captan. Y aquí tenéis también en la zona de arriba, en esta parte superior, dos convocatorias de matchfunding que ahora mismo están activas en la plataforma. Podéis consultar en la portada de goteo.org para más información. Están activas y una de ellas acaba, digamos, la convocatoria mañana, la de Guipúzcoa. Bien. Lo que quiero explicar es que goteo y también ha apuntado un poco a Junás que la filosofía también de Verkami es de ir un poquito más allá del crowdfunding. Nosotros trabajamos desde una manera más integral, no solamente en la financiación, porque, aparte de influir en políticas públicas y captar fondos para las campañas en goteo.org, también cubrimos lo que es la fase inicial de ideación de los proyectos. Por eso, para nosotros la formación es importantísimo y todo el trabajo de asesorías que estamos llevando a cabo continuamente. Es decir, que cubrimos la formación, cubrimos la comunicación, cubrimos la financiación, obviamente, y este año también empezamos a construir un modelo para poder medir el impacto del crowdfunding en los proyectos y también el impacto obviamente de nuestros trabajos. Y quería explicaros una historia que representa un poquito cómo trabajamos goteo y también el tipo de proyectos que goteo apoya y selecciona. Os presento aquí a Frida Dauphin-Berges, es una diseñadora y profesora de diseño de vestuario que coleccionó durante toda su vida ropa y accesorios y decidió donar su maravillosa colección al Museo de Moda de Amberes de Momu, el Museo de Diseño de Amberes. Su colección que aquí podéis ver se compone de muchísimos objetos de vestidos de los años 20, faldas de los años 50, accesorios increíbles que le ayudaron a ella a inspirarse en su trabajo de diseñadora de vestuario para el cine y para el teatro y que más tarde nos explicaba a ella que cuando se dedicó a la educación sus estudiantes utilizaban su colección justamente para aprender e investigar sobre la historia del vestuario. Entonces, nosotros, la Fundación Goteo y nuestra plataforma al equipo que está detrás creemos que hacemos muchas cosas bien pero una de las cosas en las que a lo mejor más destacamos es en aplicar la creatividad y la co-creación en todos nuestros talleres y asesorías. Y por eso, cuando hicimos un taller de crowdfunding en el Momu con profesores, diseñadores, empresas, responsables de museo, vimos con claridad que había que hacer una campaña de crowdfunding para la colección de Freda, o sea, para diseñar una herramienta digital educativa que pudiera transmitir todo ese conocimiento a los estudiantes y que creara un vínculo con la colección física en el museo y así lo hicimos. Y no solo eso, además, convencimos a la Fundación Privada Europeana en hacer una convocatoria de matchfunding con nosotros justamente para cofinanciar proyectos de este tipo que están trabajando con este mismo principio de reuso del patrimonio cultural, inventando productos y nuevos servicios a partir del patrimonio digital o no cultural que tenemos en Europa. Bien, obviamente, esta campaña y otras que también se presentaron en esta convocatoria consiguieron su financiación y ahora mismo hay una herramienta digital que está activa, que están utilizando muchas escuelas de diseño en Holanda y este tipo de impacto es el que nosotros estamos buscando en los proyectos que seleccionamos en goteo.org. Bien, este es un proyecto de Holanda, la convocatoria era una convocatoria europea, también se presentaron proyectos españoles, obviamente, pero también tenemos muchísimos ejemplos en nuestra plataforma de proyectos españoles con este mismo principio y valores. Este es el caso de Amarenac, historias que se llevan puestas, es un proyecto de Ollane Pardo que también participó en una convocatoria de matchfunding, en este caso con fondos públicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa y en este proyecto Ollane recupera un abrigo tradicional marinero vasco y lo moderniza, lo actualiza y además hace una promesa de utilizar todos, o sea, de utilizar solo materiales kilómetro cero, es decir, lana virgen de artesanos de Castilla y León en concreto. Entonces, este tipo de valores o este tipo de impacto positivo que este tipo de proyectos culturales puede generar son los valores y las características que estamos buscando siempre en los proyectos que entran en goteo, proyectos que se financian, que producen cultura, que crean cultura pero que además tienen un impacto positivo en la sociedad y son sostenibles. Bien, también os quiero enseñar, nosotros nos encantan las visualizaciones, tenemos una parte informática potente dentro del equipo, yo misma me encanta y bien, en cada convocatoria hacemos una geolocalización de los aportes, de dónde vienen los aportes. Entonces, enseño este mapa porque es el mapa de los aportes del proyecto de Ollane. Como podéis ver, aunque Goteo tiene una comunidad muy importante europea y americana, de muchos usuarios que proceden de diferentes países, no solamente de España, el crowdfunding en general está facilitando una internacionalización de los productos y de los servicios culturales españoles importantísimo. Yo creo que es la financiación que además es la única financiación que puede ofrecer, además de la financiación, otras ventajas como esta, como la internacionalización, la visibilidad tan potente que procura. Un poco hablando también de escenarios y siguiendo con esa misma metáfora del escenario que se ha convertido en realidad, quiero hablaros un poquito más del backstage de la Fundación Goteo, de todo el conjunto de herramientas que tenemos para financiar proyectos y para ayudar a proyectos culturales. Está la plataforma como herramienta vertebral de todo lo que hacemos con datos de 6 millones de euros recaudados, más de 129.000 usuarios, 83% de ellos son micromecenas, más de 1.000 proyectos publicados, 74,7% de éxito. Este año estamos en el 90% de éxito, en el 2018, una media de 124 personas apoyando económicamente cada proyecto, más de 6.400 personas colaboran de forma no monetaria aportando su talento en nuestra plataforma porque además de la parte de financiación somos más que crowdfunding y también las colaboraciones son muy importantes en nuestra plataforma donde se generan unas comunidades importantísimas. Las asesorías para cada proyecto al igual que Verkami cuidamos mucho y ponemos muchísima atención en seleccionar, en ayudar, en diseñar la campaña de crowdfunding, de encontrar recompensas más carismáticas, más atractivas con cada uno de los proyectos. Más de 2.426 personas han sido atendidas. Por otro lado, metodologías propias de formación en crowdfunding. Veíais ahí algunas imágenes del taller que hicimos en el Museo Momu. Más o menos es una media de 150 personas que formamos que formamos al año. Ya llamamos como 2.450 y pico personas que han pasado por nuestros talleres y que no solamente van a nuestras plataformas sino que les preparamos para que vayan a cualquier otra plataforma porque entendemos que aquí estamos todos juntos haciendo lo mismo y que somos complementarios. El matchfunding como una herramienta muy poderosa que estamos utilizando y que está totalmente consolidada en nuestra plataforma. Con ella captamos fondos hacemos alianzas para multiplicar el crowdfunding por dos. Una influencia y un trabajo en las políticas europeas estamos en la European Crowdfunding Foundation y hacemos mucho apoyo y promoción digamos del crowdfunding lobby con otras plataformas representativas de Europa para generar leyes mejores para compartir conocimientos para también en nuestro caso buscar la manera de utilizar los fondos europeos también para hacer matchfunding. La transferencia y el compromiso un factor importantísimo en nuestra fundación y en nuestra plataforma. Transparencia porque a los proyectos les solicitamos que no solo dejen el número del dinero que necesitan para financiar su presupuesto sino que también desglosen su presupuesto digan en qué se van a gastar ese dinero y lo publiquen entonces la plataforma lo permite hacer de una manera muy ágil y visual y eso está digamos a la vista de todos por otro lado nosotros obviamente tenemos nuestras estadísticas tenemos los datos abiertos que además esa aplicación y esa API se financió gracias a la cofinanciación de industrias culturales y aprovecho para agradecer y el compromiso con el promotor y el micromecenas porque en goteo.org cada campaña en cada campaña hay un contrato entre la fundación goteo y el promotor que garantiza que ese proyecto se va a realizar y que va a tener esos costes incentivos fiscales tenemos un monedero virtual invitamos a todos todos nuestros donantes a vincular su aportación en este monedero virtual y cuando quieran utilizar ese aporte pueden distribuirlo a una campaña activa en la plataforma goteo.org o dejarlo ahí para próximas campañas que les puedan interesar y por último la innovación en fundraising nosotros estamos todo el rato repensando el modelo encontrando nuevas funcionalidades empezamos de esa manera no nos interesaba tanto replicar el modelo norteamericano anglosajón en ese momento pues en el 2009 2010 Kickstarter y compañía sino como repensar como mejorar ese modelo y adaptarlo también a la sociedad española respecto también a nuevos desarrollos que estamos haciendo este año junto a la European Crowdfinding Network vamos a iniciar una serie de seminarios con empresas porque estamos diseñando un espacio específico de gestión de RSC entonces las personas que estén interesadas en conocer más sobre este tipo de seminarios que vamos a organizar en España se pongan en contacto conmigo que luego en el café me lo comenten porque entre este año hoy y el próximo vamos a organizar todo este tipo de seminarios y para acabar solamente haré una pequeña cuña publicitaria tenemos abierta esta convocatoria con la Diputación Foral de Guipúzcoa se cierra mañana 5 de junio para y estamos distribuyendo 70.000 euros de matchfunding para 15 proyectos para 15 campañas de crowdfunding culturales en Guipúzcoa o con impacto en Guipúzcoa si conocéis a alguien pues la web está aquí arriba goteo.cc barra meta 2018 y nada más muchas gracias por todo muy bien muchísimas gracias Susana la verdad es que has tocado uno de los temas que a nosotros desde esta casa nos gusta mucho hablar el tema de una alianza social por la cultura entre lo público y lo privado esto para nosotros es un tema fundamental ya tendremos tiempo y un momento para hablar de ello ahora paso la palabra a Ana que es toda una eminencia como podéis ver en su biografía en tema cultural y yo siempre que tengo alguna duda cuando estoy haciendo algún trabajo siempre suelo recurrir a ella porque conoce nuestro sector muy bien y ha puesto en marcha hace bien poco una plataforma que es muy importante para sobre todo el sector de mecenazgo y tenemos ese honor de tenerla aquí para que nos hable de ese nuevo proyecto gracias Ana muchas gracias a ti Néstor por estas cosas que dice que son una exageración absoluta y muchas gracias también por haberme invitado a estar aquí bueno yo entre 2011 y 2014 fui directora de cultura en Navarra y en ese periodo conseguimos bueno impulsamos redactamos y conseguimos que el Parlamento aprobara una ley de mecenazgo cultural ello nos hizo que durante esos dos años nos acercásemos muchísimo a diversas realidades jurídicas del mecenazgo y también a trabajar con muchas entidades para ver cuáles serán sus necesidades entonces sí que de alguna manera detectábamos tres barreras uno el desconocimiento de las desgrabaciones de las importantes desgrabaciones fiscales que ya existían para apoyar entidades y proyectos culturales por ejemplo la ley 49 de 2002 que sigue vigente y que tiene unas desgrabaciones muy similares a las que luego aprobamos en esta ley específica en Navarra también y creo que eso está cambiando con el esfuerzo de todos y con también en ello creo que han tenido una importancia grande las plataformas de crowdfunding que es la sensibilidad social para apoyar la cultura digamos que entendíamos que estaba muy incorporada el apoyo a lo social incluso a lo deportivo mucho menos lo cultural y creo que aquí también el ministerio está haciendo un esfuerzo por cambiar esto y también digamos que la otra barrera era la falta de estructura en las propias organizaciones la falta de medios de recursos y de conocimiento para llegar a cabo campañas de captación de fondos en un sentido amplio entonces mecenalia que la verdad estamos empezando y somos una plataforma muy joven que casi no hemos dado ni los primeros pasos pero lo que intentamos es trabajar en un ámbito muy concreto del crowdfunding que son las donaciones de mecenazgo aunque en el habla utilizamos la palabra mecenas sobre todo y la palabra mecenazgo un poco menos de una manera muy amplia digamos que jurídicamente en la ley 49 2002 y en la ley foral de mecenazgo cultural el mecenazgo es algo muy concreto es una donación desinteresada que no puede recibir recompensas dinerarias a cambio pero que sí que le ofrece en las instituciones públicas le ofrecen a ese mecenas unas desgrabaciones fiscales muy importantes sobre todo en el micromecenazgo porque al dar 150 euros hasta 150 euros uno se puede desgrabar 75 euros en en el IRPF no 75 no 115 o sea 75% hasta 150 y realmente está más o menos estudiado que las donaciones medias de una persona a cualquier ámbito son 120 150 así que sí que son muy importantes y eso es lo que trabaja Mecenalia también es verdad que la ley establece que solamente hay ciertas entidades que pueden ser beneficiarias del mecenazgo son entidades sin ánimo de lucro dentro de ello las fundaciones lo son por defecto pero las asociaciones tienen que conseguir que luego igual hablaremos de ello la utilidad pública también lo pueden hacer las comunidades autónomas los ayuntamientos y creo que es una figura muy interesante para los ayuntamientos con alianzas para los poderes públicos en general con alianzas con lo público lo privado las asociaciones etcétera etcétera también las universidades y algunas otras figuras más concretas eso hace que una plataforma como Mecenalia tenga ciertas características que la diferencian o que la especializan en el mecenazgo es decir solo podrán presentarse estas entidades que la ley dice que pueden ser beneficiarias del mecenazgo es un poco el modelo contrario a presentar un proyecto con una cantidad cerrada para conseguir hacer ese proyecto sino que tiene mucho más que ver con estrategias a medio y a largo plazo de entidades en las que tan importante como el dinero esto se ha repetido aquí también y creo que es una obsesión sino una obligación de todos el que esas entidades puedan generar una comunidad que de alguna manera les legítima y una comunidad de personas que forman parte de ese proyecto también esas donaciones de mecenazgo como digo son a medio plazo tanto pueden ser para un proyecto concreto que muchas veces establece una relación de carácter más emocional que implica más a los donantes pero también para financiar la estructura y en este sentido es una figura también muy aprovechada para aquellas entidades que funcionan con socios porque muchas veces esa aportación de los socios no va a un proyecto concreto sino a mantener y a formar parte de esa estructura y sí que pueden obtener esas desgrabaciones fiscales la plataforma también es una herramienta de gestión para esas entidades que como digo muchas veces no tienen los medios ni personales ni económicos para desarrollar ciertas cosas seguramente no es una plataforma para unas entidades grandes que pueden permitirse tener sus propias estructuras pero sí para entidades más pequeñas y además de la visibilidad de la plataforma de pago pues la plataforma les da una serie de funcionalidades que les ahorra trabajo como la emisión de los certificados que esas entidades están obligados a dar a cada donante para que luego ese donante lo pueda presentar en Hacienda el generar bases de datos el cumplir absolutamente con todos los requisitos legales de protección de datos mercantiles fiscales el que te dé una seguridad jurídica de lo que de lo que está pasando ahí y por otro lado también y en eso mis compañeros lo han remarcado y creo que es algo que nos proponemos todos nosotros entendemos también que nuestra labor es ayudar a esas entidades a que desarrollen sus mejores estrategias de captación de fondos en este caso de mecenado y entonces nosotros no estamos interesados tampoco en llenar la página de proyectos sino en trabajar muy intensamente con cada una de las entidades desarrollar con ello su estrategia a medio y a largo plazo entender cuál es su universo de donantes porque no creemos mucho bueno a lo mejor dentro de siete años como Overcami o como vosotros tenemos digamos donantes universales que entran a ver qué hay pero creemos más en este tipo de entidades que son las que tienen que generar su propio universo de donantes la verdad es que estamos empezando hemos seguido una metodología presentamos la plataforma hace seis meses pero era un prototipo involucramos a seis entidades a las que les agradezco muchísimo que hayan hecho de conejillos de indias con nosotros y después de estos seis meses que ha sido un poco testar el prototipo pues hemos entendido que tenemos que incorporar a la página muchos cambios muchas funcionalidades nuevas y estamos en esa revolución el prototipo seguirá funcionando hasta septiembre donde esperamos lanzar ya una nueva página y digamos adaptarnos a todo aquello que los usuarios y las entidades nos han pedido y desde luego también entendemos que esto se lo transmitimos mucho a las entidades tenemos que trabajar con ellas y desarrollar esa estrategia porque solo por ponerse en una plataforma yo creo que no vienen los donantes y nada esto bueno luego hay otras cuestiones que hablaremos ¿no? Muchísimas gracias Ana por tu como podéis ver hay una diversidad de plataforma en España sabéis que hay muchísimas plataformas nosotros hemos querido invitar aquí a aquellos que tienen que ver directamente con nuestro sector y sobre todo el tema de mecenazgo que nosotros desde aquí como podéis ver cultura y mecenazgo no podíamos hacer esta mesa sin invitar a alguien que tenga o por menos una plataforma que tenga relación con nosotros entonces ahora vamos a dar la palabra a Antonio el presidente de la plataforma Patrocíname a ver que que es lo que nos puede aportar hoy gracias muchas gracias a la unidad de cultura y mecenazgo y a Néstor por invitarnos a esta jornada y gracias también a todos los asistentes por venir a escucharnos esperamos que os resulte muy interesante Patrocíname somos una plataforma de muy reciente creación y lo que hacemos es poner en contacto a proyectos culturales que buscan patrocinadores para financiar sus proyectos con marcas y empresas que estén interesadas en promocionarse y darse a conocer a través del patrocinio de estos proyectos culturales en nuestro caso de lo que se trata es de un intercambio económico a cambio de una publicidad o de una visibilidad entonces los proyectos que elegimos son proyectos que pueden ofrecer a las marcas que pueden ofrecer a las empresas un retorno de esa inversión que hacen en forma de visibilidad o de publicidad nosotros vimos que bueno por un lado había muchísimos muchísimas entidades muchísimos promotores de proyectos culturales que a lo largo de su vida durante muchos años se financian buscando patrocinadores pero que lo que más les costaba lo que más lo que más esfuerzo les suponía era poder conseguir esa reunión con el director de marketing con el responsable de marketing de la empresa conseguir esas reuniones en las que poder presentar sus proyectos era una tarea ardua tenemos las experiencias de personas que llevan trabajando en eso 10, 15 años y siempre es lo que más cuesta poder llegar a la persona idónea a la que le tienes que presentar el proyecto y vendérselo entonces pensamos que una plataforma que pusiera en contacto a todos estos creadores que buscan patrocinadores con las marcas los directores de marketing podría ser interesante también vimos que en el o pensamos que en el tema en el mundo de la cultura en el mundo cultural igual no estaba lo suficientemente explotado el tema del patrocinio porque bueno yo veo un partido de tenis que hay cuatro gatos en las gradas y tienen unos patrocinadores tremendos seguro que se están financiando con patrocinios y luego ves un festival de cine de música que van tiene cuatro veces cinco más afluencia y no tienen apenas patrocinadores tienen Estrella Dam y poco más entonces dijimos hay que explotar toda esa masa toda esa visibilidad que tienen determinados proyectos determinados eventos y conseguir que las marcas vean que también pueden promocionarse a través de ellos y de esta manera ser una una pata más en el banco de esa financiación de los proyectos ¿Qué buscan las marcas? Las marcas lo que buscan a la hora de patrocinar un proyecto es visibilidad es que lo que van a aportar obtengan un retorno en forma de publicidad de hecho en el caso de del patrocinio no es como es una compra de publicidad nosotros nos basamos en la ley de publicidad es como comprar publicidad en un medio de prensa pero a través de un proyecto o a un festival o a un evento entonces lo que sí a la hora de elegir los proyectos que lanzan campaña en la plataforma lo que miramos lo que evaluamos es que vayan a poder ofrecer un retorno en forma de visibilidad a las empresas partiendo de esa base partiendo de esa base a la hora de lanzar una campaña lo que bueno nosotros somos una plataforma como os decía muy joven la lanzamos en febrero llevamos tres meses durante estos tres meses hemos recibido bueno más de 50 proyectos y hemos lanzado 14 campañas de las 14 campañas que hemos lanzado tres ya las tres primeras ya han finalizado y han conseguido patrocinadores y hay otras cuantas que están a punto de llegar a sus objetivos mínimos y también están consiguiendo patrocinios interesantes entonces bueno creemos que el modelo está empezando a funcionar porque las marcas se están interesando y de hecho hay algunas empresas que ya nos están pidiendo que conforme vayan lanzando campañas nuevas se las vayamos presentando porque quieren ver otras alternativas donde promocionarse y lo que sí está muy estamos recibiendo muchos proyectos que están muy muy relacionados que están muy enfocados a ser que son eventos vamos festivales de cine festivales de música de danza muestras de arte es decir hay proyectos que proyectos culturales que igual no podrían lanzar una campaña para buscar patrocinadores porque igual no tienen que ofrecer a las marcas en cuanto a visibilidad por ejemplo no sé un creador que esté haciendo un juego de mesa bueno pues igual es muy difícil que con el juego de mesa puedan ofrecer patrocinio o visibilidad a una empresa entonces claro ahí igual es más apropiado que lancen una campaña en Verkami y que sean los mecenas o los usuarios que luego van a comprar ese juego de mesa quienes les patrocinen pero por ejemplo un festival de música un festival de cine o incluso un festival de cine gratuito igual es difícil que tenga pequeñas aportaciones de muchas personas pero sí que pueda haber muchas marcas o marcas interesadas en promocionarse y darse a conocer a través de ese festival entonces nosotros lo que queremos potenciar por un lado que los creadores de proyectos y de eventos culturales vean que sus proyectos tienen potencial y que pueden conseguir patrocinadores porque pueden ofrecerles visibilidad y sobre todo queremos educar a las empresas y a las marcas para que se para que introduzcan en sus planes de marketing en sus planes de publicidad pues unas partidas anuales a promocionarse a través de proyectos culturales y que esto sirva también pues para que que los proyectos culturales puedan conseguir el 100% de su financiación pues teniendo una parte también gracias al patrocinio y a la visibilidad que ofrecen a las marcas y bueno voy a ser breve para que nos dé tiempo de debatir un poquito y si bueno si queremos si luego tenéis alguna pregunta pues estaremos por aquí todo el día muchas gracias Antonio como habéis visto tenemos tanto unas plataformas veteranas como las que podemos llamar plataformas jóvenes y plataforma tanto de mecenazgo como de el resto de sectores culturales entonces antes de pasar la palabra a la gente que quiera preguntaros algo yo voy a hacer unas cuantas preguntas breves y la más importante que yo creo que todos aquí os harían es saber de manera clara breve los criterios y requisitos de cada plataforma para aceptar un proyecto cultural brevemente vamos a ver empezamos por ti pues básicamente primero que sea un proyecto creativo cultural esto es básico para entrar en Verkami después nosotros estudiamos la viabilidad también es decir cuando nos mandáis un proyecto nos preguntamos distintas cosas entre ellas por esto quiénes sois qué vais a hacer a qué destinéis el dinero entonces nosotros vemos un poco que el proyecto sea viable lo que se pide el equipo impulsor y lo que se quiere hacer y sobre todo bueno tendría que ser un proyecto concreto es decir queremos hacer esto con este dinero finito es decir que una vez termine la campaña se lleve a cabo el proyecto y de alguna forma se cierre el ciclo para el mantenimiento de una propuesta que ya está en marcha si no tiene digamos una nueva pata una nueva implementación o un nuevo subproducto en este caso sería lo adecuado para sacamos una nueva línea en nuestro proyecto que ya está en marcha y después que estén en una fase avanzada es decir que no sea la idea que tenemos una idea que queremos ya financiar sino que esté un poco desarrollada es decir para plantear una campaña tenemos que plantear un presupuesto y para tener este presupuesto pues ya tenemos que tener unos mínimos desarrollados de nuestro proyecto es decir que tienen que estar un poco en una fase digamos pues esto avanzada que no sea solo una idea sino que ya estemos listos pues también para enseñar por ejemplo maquetas del producto en el caso de un proyecto editorial o de un proyecto de película pues que ya tengamos un teaser o que ya tengamos pues el proyecto yo sé la portada o unas páginas maquetadas para poder mostrar porque si no realmente es muy complicado porque es un proyecto sería muy abstracto y conseguir aportaciones para algo cuanto más abstracto es más difícil será conseguir con la campaña hacerlo tangible y que la gente realmente se implique para hacerlo realidad y esto sería un poco en resumen sería esto creativo-cultural que esté en una fase avanzada y que sea un proyecto pues concreto y finito ¿no? Efecto muchas gracias ¿Y Susana? Bueno básicamente lo que buscamos en los proyectos se repite un poco también las características que planteaba Verkami es contundencia en el proyecto experiencia del equipo que demuestre que puede hacerlo que tiene capacidad para poder hacer lo que está diciendo y luego una serie de recompensas o retornos a la comunidad que sean atractivas originales y que tengan sentido con el proyecto que se quiere realizar y en este triángulo obviamente miramos mucho lo que es el presupuesto porque como decía en mi presentación nosotros sí que estamos solicitando un presupuesto desglosado y ahí ves perfectamente si el proyecto está avanzado o no si hay seriedad en cuanto a la producción si tienen las capacidades para llevarlo a cabo ellos o dependen de otros terceros etcétera etcétera entonces haciendo una revisión de todos esos aspectos pues trabajamos con los proyectos nosotros hacemos una selección bastante importante porque solamente seleccionamos el 20% de todo lo que nos llega para que os hagáis una idea de cuál es el filtro que nosotros utilizamos y luego también hay un margen digamos que dejamos también para proyectos que tienen potencial que a lo mejor no son no están tan maduros no son tan evidentes pero tienen un potencial de impacto que en la sociedad que nos interesa digamos ayudar ayudar a que sean más maduros que se construyan mejor y que sus campañas sean más fuertes y consolidadas y básicamente sería esto nosotros trabajamos en un doble plano que es Navarra y el resto porque la legislación es distinta Navarra está muy fácil porque la ley indica que es la propia administración la que tiene que digamos dar un sello que es el sello de mecenazgo a aquellos proyectos que pueden recibir ese mecenazgo así que nos vamos nos ahorran un poco la labor en el resto para nosotros como llevamos un corto recorrido tampoco hemos tenido que enfrentarnos a muchas situaciones de selección pero bueno hay algo que es una exigencia que es que esa entidad sea una de las que la ley reconoce como posible beneficiaria del mecenazgo esto se cae por sí solo y para nosotros lo segundo muy importante aparte de que sea cultural que es verdad que a veces la línea no estará clara pero la mayor parte de las veces sí es el compromiso de esa entidad en establecer una estrategia de mecenazgo a medio y a largo plazo porque si no entendemos que no tiene ningún sentido que esté en nuestra plataforma En nuestro caso el principal requisito es que sean proyectos culturales culturales y creativos y luego dentro de de este requisito imprescindible es que puedan ofrecer como hablaba antes una visibilidad y un y un y un retorno a las marcas en cuanto en cuanto a visibilidad y publicidad claro en en la mayoría de los casos se puede encontrar la forma en que ofrecer ese ese retorno y esa visibilidad pero bueno hay proyectos en los que está muy claro como son los festivales los eventos jornadas y hay proyectos en los que es más complicado pero por ejemplo proyectos audiovisuales que se puede meter todo el tema de product placement y y aquí sí luego hay proyectos que aunque son proyectos culturales pues es muy difícil que puedan ofrecer visibilidad a una marca por ejemplo un pintor que está pintando un cuadro pues para el desarrollo del trabajo de pintar el cuadro pues igual es muy difícil encontrar patrocinadores pero luego en cambio si quiere hacer una exposición pues igual puede buscar patrocinadores para la exposición entonces sí que trabajamos al principio con los proyectos cuando nos llegan sobre todo es qué visibilidad que podemos ofrecer a las marcas para que el proyecto sea atractivo luego también tenemos que dejar claro en la descripción de la campaña es que esa visibilidad que ofrecemos va a ser real la afluencia que va a tener el evento el impacto que tendrá cuántas personas lo verán aparte de lo que tú ofreces aparte de que sea atractivo que realmente se va a cumplir esa visibilidad y un poco lo que estudiamos con los proyectos es todo eso y tardamos un tiempo en terminar de definirlo y lanzar las campañas y bueno esos serían los únicos requisitos proyectos culturales y creativos y que puedan ofrecer una visibilidad a las marcas muy bien bueno entonces antes a a los que nos escuchan una última pregunta este año es el año europeo de patrimonio cultural ¿qué impacto tiene en vuestras plataformas el sector de patrimonio cultural? bueno nosotros hemos tenido ya experiencias exitosas de proyectos de patrimonio tanto de restauración por ejemplo de patrimonio o en el caso de la fundación Sorolla por ejemplo que hizo una campaña para adquirir un cuadro para digamos completar su colección un cuadro que les parecía interesante entonces decidieron realizar la compra de este cuadro pues con la ayuda de pues esto de una serie de mecenas y lo consiguieron con éxito y fue una forma también pues esto de ampliar su base digamos de público o de gente implicada con la con la fundación Sorolla y les sirvió también pues esto para también para bueno para implicar a la ciudadanía en este tipo de iniciativas ¿no? es decir bueno si te gusta la figura de Sorolla si te gusta lo que estamos haciendo ¿no? y te parece interesante realmente pues que ampliemos nuestra colección pues te permitimos participar de esta campaña y lo que ofrecían sobre todo pues eran experiencias distintas en relación con este tipo de experiencias que podrían ser las relacionadas con el museo ¿no? pues desde visitas a puerta cerrada con la directora del museo con curadores etcétera ¿no? son experiencias que la gente que le gusta el arte la pintura pues podía valorar y que tenían una ocasión especial pues para disfrutar de la obra de Sorolla de otra forma y en otro contexto por ejemplo entonces en este sentido creemos que son iniciativas pues muy positivas ¿no? porque permiten pues esto implicar a la ciudadanía y meterlos dentro de este tipo de instituciones de actividades que muchas veces pues parece que son pues algo cerrado ¿no? y que solo pues es un un canal de en una dirección y que de este sentido pues también implicamos pues al público en este bueno en la propia entidad ¿no? Muy bien No sé si alguien del público no sé si alguien del público quiera hacer alguna pregunta tenemos aquí a Borja Hola siguiendo con la pregunta siguiendo con la pregunta de Néstor ¿habéis tenido algún proyecto de conservación del patrimonio histórico o artístico o no habéis tenido por el momento? Sí nosotros dentro de los seis proyectos con lo que empezamos uno es una excavación arqueológica y y es con el que más estamos trabajando el proyecto y yo creo que es esta del mecenazgo una figura muy interesante por ejemplo para los ayuntamientos pequeños porque digamos que las donaciones de los vecinos tienen este reporte fiscal que es casi como recibir una subvención ¿no? y luego también creo que hay un trabajo muy agradecido con los medios y grandes donantes tanto personas como empresas que tienen un vínculo a una localidad y el patrimonio es un es un elemento muy permanente ¿no? entonces sí que creo que que la figura del mecenazgo es interesante para para la restauración del patrimonio en general ¿no? sí nosotros estuvimos también en el monasterio de Pedralbes de Barcelona pues también querían restaurar unas pinturas de una capilla que tenían y también hicieron una campaña que consiguieron con éxito y un poco bueno ofreciendo este tipo de recompensas que comentaba antes muy relacionadas con las experiencias más especiales más exclusivas ¿no? pues podías acudir a un día de restauración con los propios restauradores ¿no? entonces ellos te explicaban el proceso de restauración las pinturas la historia etcétera ¿no? que era una una ocasión de verlo en directo el trabajo que se estaba realizando con el dinero que tú habías invertido y aparte también consiguieron pues por ejemplo que se implicara Jordi Sabay ¿no? que es un músico ¿no? especializado en música renacentista etcétera y entonces pues bueno hicieron un concierto exclusivo para los mecenas que habían aportado un poco más entonces bueno en este sentido funcionan bien y también hay este sentimiento ¿no? de la gente del entorno que realmente valora pues su patrimonio y que quiere ayudar a conservarlo ¿no? que bueno en cuanto a ver hay muchas experiencias de protección a patrimonio y de desarrollo de nuevos productos y servicios alrededor de patrimonio cultural tanto físico como digital y creemos que es una oportunidad para los museos y las instituciones públicas sin ninguna duda probar este formato del crowdfunding ¿no? y ser creativos también ellos en el diseño de la campaña de crowdfunding porque hay muchos ejemplos que se pueden digamos imitar o que se pueden investigar para justamente hacer buenas campañas de crowdfunding implicando a muchos donantes a muchos micromecenas que están dispuestos a sentirse parte de ese patrimonio que también es suyo entonces para mí el crowdfunding tiene ese punto de proximidad ¿no? de digamos de dejar a lado los intermediarios y realmente conectarte con las personas y con los beneficiados directos ¿no? y las instituciones públicas sin duda tienen una oportunidad buenísima y deberían contar más con nosotros con nuestra experiencia y con nuestros consejos digamos para poder hacer este tipo de campañas con más frecuencia ¿no? y pequeñas y medianas e incluso grandes Hola buenos días quería preguntar si algunos de los proyectos que recibís tienen algún tipo de corte académico quiero decir pueden ser estudios aplicados a cultura eso por una parte y por otra parte si son todos proyectos de ejecución de llevar a cabo una acción concreta o pueden ser también relacionados con estudios que pueden tener alguna aplicación en cultura estoy pensando ahora mismo en un museo que pueda hacer un estudio de sus colecciones o una digitalización de fondos por ejemplo y también si los proyectos que recibís son eminentemente con un corte tecnológico o innovador si están muy vinculados a las nuevas tecnologías o no muchas gracias proyectos si en nuestro caso si además trabajamos muchísimo con las universidades de hecho la primera organización que apostó por el modelo de match funding fue la universidad internacional de Andalucía entonces hemos financiado bastantes proyectos de investigación y tienen también muchas posibilidades a nivel de pensar en recompensas asociadas a esas investigaciones por ejemplo hacer artículos de divulgación con licencias libres que se puedan compartir en internet y eso está muy bien valorado entre los micromecenas también conocimiento libre interesante que pueda también influir a otros entonces por esa parte tenemos muchísimos proyectos y muchas alianzas con universidades públicas y privadas en goteo y podéis ver algunos ejemplos de esos proyectos en nuestros canales y por la parte por la pregunta la última parte de tu pregunta sobre si tienen que ser innovadores o relacionados con tecnologías o sea no precisamente o sea nos gusta la innovación y nos gusta la creatividad y que los proyectos sean originales que tengan valor añadido siempre que se pueda pero hay proyectos que tienen otros valores también que son interesantes no solamente de la innovación y también están bien acogidos por lo menos en nuestra plataforma Si no yo coincido con Susana en el tema de las investigaciones un poco el mismo que el patrimonio que al final si realmente aportas algo que es digamos importante para un segmento para una comunidad para una entidad lo que sea pues entonces realmente si es interesante para esta comunidad es interesante utilizar el crowdfunding para financiarlo al final se trata de eso de financiar cosas que importen a la gente y un poco la revolución que aportamos es esta que no tiene que importar a mucha gente sino que si importa una pequeña comunidad pero le importa mucho pues al final con 100 con 200 personas puedes financiar un montón de cosas y no son grandes comunidades un poco la revolución también que aporta el crowdfunding no tienen que ser proyectos de masas sino que los pequeños creadores o estudios aunque no sean digamos esto que no interesen a muchísima gente pero si interesa a una pequeña comunidad lo sacamos adelante entre todos y en cuanto a la tecnología pues no realmente es esto como contaba Susana sobre todo lo que sí que se valora es un poco la historia detrás de los proyectos y entonces es importante también explicar qué historia hay detrás en general pues el equipo impulsor cuál es su motivación por qué han llegado a esta ¿no? pues por qué quieren realmente hacer esto ¿no? explicar pues esto la historia del equipo cómo han llegado la motivación el impacto social que puede tener esta iniciativa todo esto son cosas que suman ¿no? además de tener un resultado interesante o bonito o lo que sea ¿no? pues si hay una historia detrás que nosotros sabemos explicar y comunicar realmente podremos generar muchos más lazos con los futuros mecenas ¿no? que se pueden implicar no sólo por el resultado final o por la recompensa sino también porque están ayudando pues esto a hacer algo que tendrá un impacto en su comunidad o están realmente pues bueno se sienten por algo identificados con la historia que está explicando este autor o este artista ¿no? muy bien si se quiere identificar los que hacen la pregunta buenos días Javier Fernández de la Fundación Hispano Británica gracias por las intervenciones estamos aquí para aprender un poco lo que es el crowdfunding y aterrizarlo un poquito la pregunta sería para una fundación sin ánimo de lucro como la nuestra que busca la cercanía de la cultura hispana y la cultura británica ¿existe la posibilidad por ejemplo de lo que es el conocimiento del mecanismo y del diseño de esta metodología de acceder a mecenas o amigos de la fundación y eso implica algún coste o es digamos implícito de la actividad de todos ustedes esa es la pregunta un poco gracias casi todas las plataformas no conozco con profundidad los costes de las vuestras pero tienen como una comisión digamos por campaña ¿no? si la campaña es exitosa pues es nuestro caso por ejemplo cobramos el 4% de comisión y no sé si y cada plataforma tiene su modelo de negocio de sostenibilidad obviamente ¿no? nosotros además de la comisión hacemos muchas otras actividades de formación asesorías organizamos eventos etcétera ¿no? como me imagino que también Berkami con lo cual sí que hay ese coste que es mínimo para toda la infraestructura y todo el asesoramiento que realmente se está dando en esas plataformas nuestra plataforma también funciona con una comisión un 5% con una serie de cosas incluidas ¿no? bueno en nuestro caso igual lo único que cobramos es un 5% en aquellos proyectos que consiguen financiación a través de los patrocinios y sí que todo la todo lo que es la información previa el asesoramiento todo esto no tiene ningún coste poder informarse que demos información que asesoremos antes de lanzar la campaña se puede hacer libremente estamos siempre abiertos a recibir e-mails llamadas e informar y lo único el único coste tendría que si en el momento que se lanza una campaña y llega a buen puerto y se consiguen patrocinadores nos quedamos la comisión igual digamos para aportar digamos solo cobramos como voteo en caso de que el proyecto consiga su financiación ¿no? en el caso de que consiga el objetivo que se había marcado en un principio entonces cobramos esta comisión por eso también comentaba al principio que es una buena forma de poner también ideas a prueba porque al final si no lo consigues no has perdido nada digamos has perdido un tiempo que has dedicado o has invertido en preparar la campaña en hacer difusión etcétera pero no perdes nada económicamente ¿no? hola buenos días mi nombre es León soy estudiante de gestión cultural tenía dos preguntas la primera era si pensáis si se pueden utilizar si no se han utilizado ya este tipo de mecanismos para financiar o apoyar proyectos de inclusión social a través de la cultura o proyectos de fortalecimiento de la democracia cultural y la segunda es para para el señor Lama ¿qué tipo de empresas son a las que os dirigís para para apoyar la parte de la esponsorización y la financiación? Te contesto también un poquito a la primera pregunta y enlazo con la segunda sí nosotros bueno para este tipo de proyectos hay que tener también en cuenta que sí que las aparte de la visibilidad que parece que he puesto mucho énfasis antes también las marcas lo que buscan es una imagen y vincularse con según qué proyectos les da cierta imagen cierto prestigio y ciertas es una manera de de obtener y de ganar responsabilidad social ellas entonces según qué proyectos también les interesa patrocinarlos aunque vayan a obtener menos visibilidad pero si esa visibilidad si el hecho de apoyar ese proyecto va a ser favorable en cuanto a a la a la responsabilidad que que obtiene esa marca y luego me preguntabas el tipo de empresas que suelen patrocinar nosotros lo que hacemos un poco es en función del proyecto intentamos definir las marcas que podrían estar más interesadas en en patrocinar a ese proyecto y es a la que sobre todo nos dirigimos luego cuando hablamos con unas con las marcas y ya tenemos reuniones con ellas con las empresas entonces nos definen el target a quién quieren llegar entonces les diseñamos digamos una campaña en base a los proyectos que hay en ese momento lanzados a la plataforma en la plataforma digamos que vamos hablando con marcas de todo tipo lo que sí que en función del proyecto intentamos centrarnos en por ejemplo no sé un festival ahora tenemos una muestra de cine que se hace al aire libre en las playas de Barcelona pues hablamos con marcas de bebida por lo mejor con marcas de helado con marcas que podría interesarles pues promocionarse en ese festival o en ese evento entonces bueno nosotros la plataforma estaría abierta a todas las marcas y empresas que quieran promocionarse pero luego definimos la estrategia en función de lo que ofrece el proyecto y en función de lo que buscan las marcas en cuanto a target y en cuanto a público al que quieren llegar sino bueno en cuanto al tema de la inclusión social que comentabas digamos que es algo bueno en general si es un proyecto creativo cultural si además es inclusivo o promueve la inclusión pues es un extra o sea que en este sentido tendría totalmente cabida en ver que un proyecto sea creativo cultural y además pues sea inclusivo en este sentido pues si desde puesta en marcha de espacios hemos financiado un montón donde pues está en marcha de pues estos espacios que después pues darán un servicio a la comunidad local ¿no? pues ya sea a través de yo que sé porque hacen talleres de circo o porque hacen pases de documentales o lo que sea ¿no? y después documentales sobre danza con digamos gente con diversidad funcional todo este tipo de proyectos pues digamos que son los también idóneos ¿no? para hacer campañas de crowdfunding porque es lo que comentaba un poco antes es que además de ser un proyecto cultural que te puede gustar el resultado además pues tienen una serie de valores que te puedes sentir también pues con ganas de financiarlo además de por el resultado final ¿no? por también lo que están promoviendo los valores que hay detrás de esta iniciativa ¿no? Bueno un apunte sobre todo lo que mejora el storytelling ¿no? la historia del proyecto ¿no? y los valores que hay dentro del proyecto pues siempre es es un extra o sea obviamente sí son proyectos que 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 aceptamos y que y que funcionan muy bien la última pregunta por favor porque ya son las tenemos brevemente por favor bueno muchas gracias soy Abdo Tunzi el presidente del círculo intercultural hispano-árabe nosotros llevamos tres años y medio trabajando en pos de la interculturalidad y por lo tanto yo lo que están hablando de proyectos que luego se le busca lo lucrativo de ellos pues nosotros hemos trabajado en ellos como el paso de moda como por ejemplo la feria del libro libro hispano-árabe pero claro muchas veces en nuestros proyectos pues necesitan quien pueda encontrar también la parte lucrativa de ellos y por eso pues necesitamos estas ayudas aunque tampoco tenemos ayudas subvenciones directas porque hasta el momento no sé por falta de experiencia o conocimiento no hemos llegado a tener subvenciones directas mi pregunta es eso que si presentamos proyectos son ustedes capaces de encontrar la parte lucrativa de estos proyectos gracias bueno no sé exactamente claro nosotros la parte bueno en principios plataformas como os he comentado un poco tampoco nos dedicamos a buscar nosotros activamente los mecenas sino que tiene que haber una implicación como comentaba Ana también de la propia iniciativa el propio impulsor es decir que puede ser que puede ser un extra la exposición que dé una plataforma pero no es lo básico sino que tiene que haber una implicación del autor de la entidad de lo que sea para moverlo en su entorno más próximo y que a partir de aquí pueda crecer y pueda ampliar estos públicos y después digamos en cuanto a buscar el lucro claro quizá hay iniciativas que son un poco más de mantenimiento digamos bueno tengo mi iniciativa y quiero seguir manteniéndola con lo cual pues recibo donaciones periódicas etc y en nuestro caso que sería más para proyectos puntuales decías bueno si hacéis publicaciones o libros pues queremos publicar un nuevo libro entonces para financiar esta edición hacemos una campaña y financiamos la edición en este caso serían proyectos más concretos con un objetivo muy claro pues hacer unas jornadas hacer una publicación o hacer un documental o alguna cosa más digamos un proyecto concreto finito como comentaba un poco antes no sé si dirá más o menos esto bueno ¿cuántas preguntas tenemos? brevemente porque ya son las 11 y tenemos que parar hola buenos días les hago la pregunta rápidamente quería saber cómo se mueven ustedes en el mundo rural en un entorno más local porque claro yo imagino que en ciudades grandes es más fácil llevar a cabo este tipo de proyectos y sobre todo buscar micromecenazgo porque quizás la gente tenga más acceso a la cultura y a lo mejor está más familiarizada con este tipo de medios pero claro pues en un en un pueblo pequeño en yo que sé un festival de música en un sitio más pequeño cómo se busca si ustedes hacen talleres actividades para fomentarlo o cómo se puede buscar ese tipo de financiación o por ejemplo algo de patrimonio en un sitio que sea pequeño bueno por lo menos en lo que respecta al mecenazgo la iniciativa municipal yo creo que es muy importante porque de alguna manera es una comunicación directa con los vecinos que pueden impulsar ya sea el patrimonio ya sea un evento ya sea un festival con esas donaciones bueno que pueden ser de cualquier plataforma de modelo de crowdfunding o también de mecenazgo entonces bueno es verdad que yo creo que el acceso a internet o si no una relación directa con los vecinos a través de otras fórmulas pues es relativamente fácil me parece obviamente sí que teníamos bueno os contaba una autora de un pueblo muy pequeño que hacía su iniciativa para hacer unos huertos ecológicos etcétera y que esto le había servido incluso para que sus vecinos me he enterado de que estaba haciendo una campaña y le iban a ver y a veces no habían hablado con ellos aún y llevaban tres o cuatro años en el pueblo y a raíz de la campaña pues realmente generaron esta comunidad más local de gente que decía hostia me he enterado de que tienes este proyecto en marcha pues de que va explícamelo y después le hacían la aportación o incluso le hacían la aportación en mano y después ellos lo subían a la campaña que al final que al final en distintos entornos funcionan distintas formas de mover una campaña y generan distintas relaciones quizá en ciudades grandes pues todo a través de internet y que no es tan directo en cambio en un pueblo pues tiene su ventaja y es que tienes los canales muy claros de cómo llegar a tu población pues el blog local o el facebook donde todo el mundo sigue las noticias etcétera Sí, bueno en nuestro caso igual lo que hemos tenido por ejemplo festivales de cine de pueblos pequeñitos uno en Talavera de la Reina por ejemplo y lo que han hecho ha sido involucrar a negocios locales negocios de la zona hoteles y pequeños comerciantes que han hecho patrocinios más pequeñitos no como haría una gran marca pero bueno con patrocinios de negocios locales pues han conseguido financiar parte del festival Bueno, la última pregunta por favor Sí, muy breve José Manuel gestor cultural simplemente es compatible utilizar diferentes plataformas a la vez en la presentación de un proyecto o se requiere exclusividad Gracias Yo creo que se puede pero no es recomendable básicamente porque si estás haciendo una campaña necesitas concentrarte en una campaña y si tienes dos ya estás creando una serie una confusión solamente con los links donde van a ir tus donantes o tus micromecenas a hacer la aportación obviamente lo puedes hacer pero desde mi punto de vista no es recomendable por no crear demasiado ruido puedes hacer una campaña primero con uno y al cabo de un tiempo con otro y probar las diferentes comunidades y perfecto pero bueno hay que ser un poco listo aquí Nosotros coincidimos que nos recomendamos estamos más o menos todos de acuerdo que hay que focalizar en conseguir al final estás dando un mensaje y también sería un poco confuso porque si tienes un objetivo de todo o nada en dos plataformas ¿qué pasa si cae uno de los proyectos? Entonces ¿el proyecto sigue adelante con lo que ha conseguido en la otra o no? O sea que realmente no sería muy recomendable en ningún sentido y que son 40 días que tienes que planificar muy bien cómo vas a hacer tu difusión y al final sería dividir los esfuerzos en dos digamos en dos canales distintos lo cual no es recomendable es recomendable concentrarse Bueno así que nada muchísimas gracias agradecer a los componentes de esta mesa un aplauso muy fuerte y ahora ahora tenemos hasta las once y media un café que os invita Cultura y Mecenazgo y luego tenemos una mesa muy importante con las entidades bancarias muchísimas gracias y que disfruten gracias